Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Y me dice un colega, y me dice que Santiago amaneció hermoso en el día de hoy, sin agua y sin luz. Eso me dijo un amigo, principalmente sin agua, que es más difícil el asunto. Eso me dijo un amigo, que Santiago amaneció así en el día de hoy. Yo no puedo secundarlo porque en mi residencia había agua y había luz. Entonces, habría que ver en qué sector, no especificó en cuál, pero según él, amaneció Santiago sin agua y sin luz. Una situación muy difícil. Bien, ya lo saben, el mandatario estará por Santiago el fin de semana, viernes hasta el domingo. Una pela para nosotros lo que tenemos que darle cobertura a esto. El presidente Abinader designó a Paul Almanzar Webb, lo designó en Inaguja y ordena la reestructuración. Inaguja maneja un presupuesto anual de más de 150 millones de pesos. Oigan esto, esta institución maneja algo más de 150 millones de pesos. Sin embargo, Edenorte, en la administración pasada del señor Correa, el vegano, gastaba 154 millones de pesos rentando vehículos. Imagínense usted. Mientras una institución como Inaguja apenas recibe 150 millones de pesos al año, otra gastaba 154, o sea, algo más, rentando vehículos. Imagínense usted, ¿hasta dónde vamos a llegar? El presidente Abinader designó anoche a Paul Almanzar Webb como director ejecutivo de la Industria Nacional de la Aguja, Inaguja, a través del decreto 457-20. También instruyó al designado a coordinar con el Ministerio de Administración Pública para que se realice una reestructuración de esa institución. Inaguja es una entidad con 214 empleados y con un presupuesto anual de 153 millones de pesos, según está contactado en su página web. En el mismo decreto, el mandatario también nombró a Cristiano Lorenzo Ceballos, quedó designado subdirector del Centro de Desarrollo y Competitividad Proindustria, es la institución que preside el buen amigo Ulises Rodríguez, y al embajador Carlos José de Jesús Guzmán Abreu como asesor diplomático del presidente de la República. El artículo 4 establece que José Altagracia Valenzuela, Valenzuela queda designado cónsul en Belader, República de Haití. Hay otras designaciones que más adelante vamos a compartirlas con todos ustedes. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53.